¡Y qué! ¡Pasichablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot Y hoy vamos a conseguir el platino de este juego Solo me quedan un par de trofeos, vale, me quedan dos trofeos realmente sencillos Bueno, al menos uno de ellos es sencillo a priori Y me queda otro que, bueno, hay que tener un poco más de suerte creo para que salte ese trofeo Os cuento, me queda el de invocar a Setron 10 veces Sinceramente, sinceramente, no sé cuántas me quedan Voy a suponer que esta es la décima, vale Llevo ya bastantes, vale Después de haber pasado al juego, lo he invocado varias veces Las veces que lo invoqué jugando durante la serie Y ahora mismo, pues no sé si esta es la décima Yo espero que esta sea la décima Y si no es la décima, pues pegaré un corte aquí y volveré a coger las bolas Porque está la cosa que no sé, en serio Creo que esta es la última Creo que esta es la última, que es la décima Y que todos vamos a estar contentos Y si no, pues me voy a enfadar Ahí está, madre mía Me la he jugado realmente, me la he jugado que esta era la décima Vamos, más o menos por las invocaciones que ya había hecho Me imaginaba que tenía que estar a punto de caer Si no, era esta, era la siguiente Y efectivamente ha sido esta Muy bien, Setron Tres deseos realmente voy a pedir Bueno, deseos ya los he pedido varias veces Estos deseos que son repetitivos Que son los orbes, los cenis y objetos Objetos para comida y objetos para la comunidad Bueno, pues con esto tendríamos uno de los trofeos Vale, con esto tendríamos uno de los dos trofeos que nos quedan Vale, solo había dejado la última bola para conseguir Porque veíamos donde tenía Por él me va a conseguir el resto Uno de los trofeos que más me ha costado Es el de No lo he matado, tío, con Goku Vale, es el de las victorias instantáneas Para eso le tienes que sacar bastante nivel a los rivales Y bueno, pues eso Le tienes que sacar bastante nivel a los rivales Bueno, si lo veis por aquí vais a ver que tengo super ataques nuevos Me he mejorado bastante a los personajes Y bueno, pues tenemos la bomba de energía definitiva Muy bien, ¿verdad? De hecho, estoy pensando Vale, le hemos hecho ya el remate Vale, vale, vale Estaba pensando que podíamos hacer el otro trofeo que me queda Que el otro trofeo que me queda no es más que el de super remate Es el de hacer un super remate Para hacer el super remate Por lo visto tenemos que estar en el modo oleada Y estando en el modo oleada Tenemos que vencer a un enemigo Haciendo un super ataque Pero no todos los super ataques valen Así que nos vamos a ir directos Mira, pues nos vamos a enfrentar a estos aquí, yo creo Nos vamos a enfrentar a estos de aquí Y vamos a intentar esto, ¿vale? No siempre salta Y no con todos los super ataques salta, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta Vale, no me voy a transformar en super saiyan Porque gasta muchísimo aquí, ¿vale? Y claro, después si quiero activar el modo oleada No, puedo activarlo, pero Ya me entendéis Vale, hemos acabado con uno Vale, la idea es dejar Espérate, no, no, no No voy a activar la oleada todavía Me tengo que transformar en super saiyan, ¿vale? Me tengo que transformar en super saiyan Vamos a acabar con el segundo, son tres, ¿eh? Son tres ahí bajan Y en principio esto Vale Ahora sí queda solo un saiyan Vale, tampoco voy a atacar mucho Porque ya veis que están atacando El resto Voy a transformarme en super saiyan 3 Vamos a activar la oleada Y en principio, activando la oleada Y con el super saiyan 3 Si yo meto ahora Un super ataque No, pero este no ha sido un super ataque O sí Oh, pues sí Super remate Pues ahí está Pensaba que no iba a salir Vale Pensaba que no iba a salir Básicamente porque ya lo he intentado más veces Maestro de Dragon Ball Ahí tenemos el platino Este Dragon Ball Z Kakarot No es un platino difícil La verdad es que es un platino Bastante más fácil, por ejemplo Que los de Chenovers Que de Chenovers Creo que el del 1 no lo tengo El del 2 sí Y sinceramente un platino Bastante, bastante Más sencillo Bueno, pues con esto Realmente hemos terminado Con esto hemos terminado Ya tenemos el platino Ahora, como siempre hacemos Pues echaremos un ojo Al resto de trofeos Y bueno, quería enseñaros El tema de las habilidades estas Que hay en los entrenamientos Porque me han flipado La verdad A Gohan, por ejemplo Vamos a echar un ojo Porque ha aprendido Este, poder desenfrenado ¿Vale? Que son habilidades Que se pueden conseguir En la sala esta de entrenamientos Del Android 21 Y ahí lo veis Más 40% al daño infligido Pero perderá PS Poco a poco Durante el combate Pero es que es una locura Es que es una locura Lo que mete Gohan De hecho he estado jugando Todo el tiempo con Gohan He puesto ahora Goku Porque para hacer esto De superremate Creo que era más sencillo Hacerlo con la bomba de energía Que con cualquier otro Superataque Pero vamos a ponernos a Gohan Y Gohan Es que está rotísimo Gohan con el poder desatado Y con esa nueva habilidad Es una locura Y de hecho vamos a ir Antes de Vamos a Voy a enseñaros un poco Vamos a ir a Vamos a ir a Joder A Corporación Cápsula Y en la Corporación Cápsula Pues básicamente Vamos a ver si se puede hacer La misión esta Creo que todavía no está La actualización Para usar la máquina En el tiempo Vale Pero Vamos a echar un ojo Igualmente El Doctor Obrief Está aquí dentro Bueno Ya que estamos aquí dentro Voy a enseñaros el tema este De De la zona este de entrenamiento Tío Que la verdad es que Sinceramente es la hostia Es que es la hostia Bueno Esto hay que mejorarlo al 10 Para Para uno de los trofeos Hay que mejorar esta sala De entrenamiento al 10 Le hace falta Metorritos blancos y negros Que eso tienes que buscarlo En determinadas cuevas Bueno Se puede hacer un poco pesado Y aquí en la parte de entrenar Como veis A medida que va subiendo El nivel de De la sala Veis que aparecen Diferentes entrenamientos Y todo esto son Habilidades diferentes Veis este por ejemplo Es Kaioken automático Con esta habilidad Si se la pones a Goku Nada más comenzar el combate Aparece un Kaioken Es un poco locura La verdad Está bastante bien Lo que no sé Es si consume Ki No lo sé la verdad Pero con Goja por ejemplo En vez del Kaioken Es el Super Saiyan Con Vegeta también Con Piccolo la fusión La Mechiana Y con Trunks Es también el Super Saiyan Lo que no sé Es si consume Ki El hecho de estar transformado Desde el inicio del combate No tengo ni idea Si no consume Ki Está roto Y si consume Ki Pues está bien Pero sin más Sin más Porque al final Con Trunks no pasa De Super Saiyan Pero Vegeta si pasa De Super Saiyan A Super Saiyan 2 Gohan puede hacer Super Saiyan 2 O el potencial desatado Así que Está bien Pero sin más No sé si gasta Ki Si no gasta Ki Esto está roto Eso lo digo yo Y por aquí Y por aquí ya podéis ver Las diferentes habilidades Que hay El poder desenfrenado Es una de ellas Que os he enseñado Y que de hecho Se suman al Al árbol de habilidades Para que puedan mejorarlas Te las dan a nivel 1 Y aquí lo vais a ver Veis en esta parte derecha Como aparecen estas Habilidades nuevas De la sala de entrenamiento Veis aquí el poder desenfrenado Que yo lo subí al 3 Directamente En fin Está bastante bien La verdad Y el juego A ver El juego Bueno me quedan pocas cosas Por hacer La verdad El tema de la comunidad Podría ponerme a subir Todas las comunidades al máximo Si bueno Es una opción Es una opción Pero sin más Las tengo todas al 9 creo Si efectivamente Las tengo todas al 9 Al final pidiendo los deseos De ZenRom Y todo eso Se puede Se puede conseguir subir Esto al máximo De hecho me acaban de dar Me acaban de dar Agua divina El despertar Que esto sube 4 a todos los atributos O podemos usar Espera O el agua suprema Que son 8 a todos los atributos Y aquí por ejemplo El Android 8 Lo he subido aquí En la parte de desarrollo Y estamos ya más cerca De tenerlo a nivel 10 Y esto bueno Se puede ir haciendo con todos Se puede ir consiguiendo Los libros estos De secreto para Secreto para no sé qué Que hace que pueda subir El nivel máximo Dentro de las comunidades Y a partir de ahí Pues conseguir todas las comunidades Al 10 Pero bueno Es algo ya más secundario Como habrá DLCs del juego O esa es la teoría Pues ya Supongo que Cuando salgan los DLC O salga lo que sea Pues iré completando esto Y lo iré subiendo a nivel 10 Pero lo que es el juego Si una vez consigues el platino El juego está hecho Una vez consigues el platino Un poco más Hay que ver en ese sentido ¿Qué voy a enseñaros? Pues creo que nada más ¿No? Creo que nada más Ah sí, vamos a salir fuera A ver si está al lado De la máquina del tiempo Porque la verdad es que no lo sé Si os digo la verdad Es que no tengo ni idea Vamos a salir Si está al lado De la máquina del tiempo Hacemos la misión esa Y si no pues Estamos un ojo A la lista de trofeos ¿Vale? Y hablamos un poco Sobre el platino Que ya os digo Que no es un platino difícil Ni mucho menos Me quedaron pocos trofeos Por conseguir Después de completar El juego Vale Salgamos Salgamos un momento Uno de los pesados Ha sido el de las victorias instantáneas Pero bueno Lo he hecho Lo que pasa es que para hacerlo Es que una vez completas el juego Ya los enemigos Los enemigos estos Los Iron Man Los robots Los soldados de Freezer Que aparecen Están a un nivel muy alto Entonces necesitas subir bastante A tus personajes Para poder hacer la victoria Instantánea Vale Esto sigue sin funcionar Vale Pues nada Pues esto sigue sin funcionar Así que nosotros Vamos a echar un ojo Como decía A la lista de trofeos Ojo que ya veis ahí Fondo de The Last of Us 2 No queda mucho Creo que para que salga Lo tendréis en el canal Por supuesto Vale veamos Ojo que aquí De los últimos 5 juegos En los que he conseguido trofeos Tengo platino de 3 Y el de FIFA El de FIFA está ahí El de FIFA está ahí El lanzarte es complicado De hecho Si vemos ahí el de Minecraft abajo De los últimos 6 Tengo 4 platinos Bueno El platino de Dragon Ball Z Kakarot No es un platino difícil Como decía Hay muchos Trofeos Que son Ir completando la historia Suerte He tenido De que no había Un trofeo De completar Todas las historias secundarias Porque sabéis Que me dejé una Suerte he tenido yo De que no estaba eso Porque si no Habría tenido que pasarme El juego otra vez Para conseguir ese trofeo O habría tenido que esperar A la actualización Para usar la máquina del tiempo Menos mal Menos mal Que no había Ningún trofeo De eso De hecho Solo te piden 10 historias secundarias Que es una tontería Al final Si juegas al juego Pues juega lo entero Y juegas las misiones O las historias secundarias El tema de los villanos Pues también había que completarlo El tema de los villanos De hecho Nos llenó un trofeo aquí Un trofeo de oro Cuando vencimos a Mira Que era el final Era el final De esa Esa parte De esa Parte secundaria De los villanos El tema de Kaito Es algo que vas a conseguir solo Invocar a Senron 10 veces Es uno de los que he conseguido ahora Esto al final Es ponerse a buscar las bolas Que es algo fácil Pero bueno Es que si no tienes necesidad Pues tampoco te pones A recoger las bolas Todo el rato Que es lo que me ha pasado a mi Aquí completar 10 desafíos Esto para ir aprendiendo Supraataques Lo vas a conseguir Durante el juego Evidentemente Si quieres mejorar A tus personajes Esto es lo que decía Necesitas subir la sala De entrenamiento a nivel 10 Y necesitas hacer Uno de esos desafíos De nivel 10 Yo lo hice con Goku No me complique mucho De hecho Aquí tenemos la captura No me complique mucho Empecé a tirar bombas De energía Y fuera La verdad es que No me complique mucho Eran 3 rivales Al 95 La verdad Después tenemos Estos de Yajiroai De destruir las rocas Estas que bloquean las cuevas Este Bueno Simplemente me tocó Buscar la ubicación De las cuevas La verdad Es lo único Que me tocó buscar Es algo fácil Este trofeo Es mejor dejártelo Para cuando ya terminas El juego Ya puedes romper Cualquier roca Y nada Simplemente Tienes que buscar La ubicación De las cuevas Para ir rompiéndolo El tema De los menús completos También lo he hecho Ya con el juego completo Cuando ya tenía Bastantes recetas De menús completos Y bueno No ha sido muy difícil De conseguir Las medallas De las vas a ir consiguiendo Durante el juego ¿Esto qué es? Consigo un superataque Bueno Esto es Es tontería Esto si vas Si vas mejorando Los personajes Lo vas a A conseguir El tema Superataques Este es uno de los que He conseguido Uno de los últimos El tema De las victorias instantáneas Si alguien Lo quiere saber En esta zona de aquí Esto es en Esto es en el barranco oriental ¿Vale? La zona del barranco oriental ¿Vale? Por aquí por esta zona Es donde aparecen Los enemigos De menor nivel Una vez completas el juego ¿Vale? Aparecen enemigos de Bueno Aunque yo he visto Antes de 93 94 Bueno No sé Es en esta zona Donde aparecen Los enemigos De menor nivel Y aquí Con Gohan A nivel 104 Hacía victorias instantáneas Hasta grupos De nivel 99 ¿Vale? Entonces si salía De 97 98 O 99 Podía hacer victorias instantáneas Si salía a partir de 100 Me tocaba combatir ¿Vale? Pero esta es la zona En la que yo he conseguido 50 victorias instantáneas Una vez completado el juego ¿Vale? Que es algo complicado Yo os recomiendo Si alguien ha completado el juego Y todavía no tiene este trofeo Y quiere conseguirlo Recomiendo que Que subáis a Gohan Al 104 Digo a Gohan Porque seguramente Es el que tengáis a más nivel Gohan al 104 Como digo Y vais a conseguir Hacer victorias instantáneas Hasta grupos De nivel 99 Así que está Está realmente bien Después ¿Qué más? Bueno El tema de Las cosas estas de Bulma Bueno Esto me tuve que poner A buscar los materiales Por ahí No es difícil De conseguir El tema de la enciclopedia Z Esto se va completando solo El tema de Rosy No tenía estos trofeos Pero básicamente No los tenía Porque tampoco Me había puesto A hablar con Rosy No sabía que era esto No tenía ni idea De lo que era esto Pero me puse a hablar con Rosy Y empecé a completar desafíos Y a completar desafíos Y no paraba Completaba desafíos De nivel 1 Me daba desafíos Nuevos De nivel 2 Y ya los tenía completos Realmente esos desafíos De nivel 2 Así que Iba avanzando Iba avanzando De esto hay Muchos tipos de desafíos De estos De entrenamiento de Rosy Que Que los he completado al máximo Sin hacer nada Sin hacer nada Es decir Los tenía Sin completar nada Y de repente Fui hablando con Rosy Hablando con Rosy Y se completaron todos O prácticamente todos Eh Superataques de apoyo Bueno esto es fácil Los combos Z Para los combos Z Simplemente tenéis que hacer Superataques de apoyo Y Y eso cargará el combo Z Y por último Esto que hemos visto Del superremate Que la verdad es que No sé por qué No lo había hecho antes Es que yo creo Haber hecho Superataques Estando en modo oleada Y con los que Ha acabado el combate Pero es que parece ser Que no todos los superataques Valen para hacer el superremate Ya habéis visto Yo lo he hecho con la bomba de energía Así que Si alguien tiene alguna duda Pues bomba de energía Y fuera Vale Os transformáis con Goku Super Saiyan Hacéis la oleada Y no hace falta Que sea Super Saiyan 3 Con cualquier nivel de Super Saiyan Incluso con el Kaioken Sirve para Para conseguir esto Del superremate Y como digo Pues la bomba de energía Es un ataque Que ya habéis visto Que funciona Poco más que comentar De platino Un platino muy sencillo Casi todos los trofeos Los he conseguido Durante el juego Y los que no he conseguido Durante el juego La mayoría eran sencillos El de victorias instantáneas Era realmente sencillo Simplemente había que dedicarle tiempo El de invocar 10 veces A Shenron Más es lo mismo Y Y creo que poco más El de superremate Bueno Tenías que tener un poco de suerte Un poco de suerte O saber Que superataque elegir Y yo creo que Poco más Algunos si que había De búsqueda De tener que buscar algo El de las rocas Como digo Pero la verdad es que Un platino muy sencillo Un platino que me ha gustado Un juego que me ha encantado Dragon Ball Z Takakarov Y un juego que Bueno pues En principio no termina Porque Aquí tengo todavía Para jugar muchas horas Pero Ya no solo eso Sino que además Deberían llegar los DLC No sé cuándo Pero en algún momento Van a llegar Los DLC De este Dragon Ball Z Takakarov Y estaremos aquí en el canal Para verlos Próximo juego Próximo Ball Through Pokémon Mundo Misterioso DX Vale Empezarán en unos días Seguramente el sábado Y sin más Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Bueno pues Hola Bienvenidos a Al vídeo del platino De Dragon Ball Z Takakarov Y estoy grabando esto Un día después Bueno realmente Dos días después Porque justo un día después De grabar ello El vídeo del platino Se acercaron La actualización De Del juego En la que ya Se podía utilizar La máquina del tiempo Y aquí estamos Para utilizar esa máquina del tiempo Hola Doctor Brief ¿Qué pasa? Bueno vengo aquí Pues para enseñaros Juego en la máquina del tiempo Y Y bueno pues aprovecho también Y hacemos la misión esta Que me falta Que solo me falta una ¿Lo veis? Historia secundaria completada 85-86 Y me falta una Que me quedó aquí En el capítulo de U ¿Cómo funciona esto? Por favor Tendría que haber leído Lo que me ha dicho este hombre ¿No? ¿Tendría que haber leído Lo que me ha dicho este hombre? ¿Tendría que haber leído Lo que ha dicho? ¿Sí no? ¿Sí? Creo que sí Resurgimiento O igual tengo que entrar Dentro de uno de estos Mostrar historias secundarias Ah joder Joder Vale Tengo que eliminar El Super Saiyan Algo de esperanza Seguro que quiere repetir Esa historia Sí, supongo Sí, supongo Me he puesto a jugar Sin volumen Creo que ha sido mala idea Creo que ha sido mala idea Voy a Vamos a pegarle Aquí un enzufe A los cascos rápidamente Y voy a escuchar El audio del juego Vale En principio ahora Con la máquina del tiempo Hemos vuelto Al punto de la historia Creo que es el punto Vale Esta misión creo que era Justo cuando llega Gohan Ya con el estado místico A la tierra Si no me equivoco Vale Si no me equivoco Estamos en ese punto Cierra el menú Cuando quieras empezar la misión Vale Empezar la misión Sí Vale Adelantar Vamos a adelantar Eso ya lo hemos vivido Vale No, no No quiero ver esto Vale Sigue, sigue, sigue Tendría que haber leído el tutorial Igual habría sido importante Vale Encuentro a los otros supervivientes Vale Y aquí en este punto Aquí en este punto De gratis Aparece una misión secundaria De los Saiyaman Aquí en este punto de gratis Aparece una misión de los Saiyaman Claro Esta misión pues yo En su momento no la vi Porque dije A ver Estamos en pleno En plena saga de Boo No sé Porque íbamos a tener una misión secundaria En West City Pues sí Pues teníamos una misión secundaria En West City Y es la misión secundaria Que vamos a hacer ahora Sin más ¿Dónde? Exactamente Bueno, no sé exactamente En West City En los alrededores En las afueras De West City Y es una misión del Super Saiyaman Es la única misión secundaria Que no habéis visto en el World of Thrones Del canal Y que vais a ver aquí ahora Que vais a ver aquí ahora En este vídeo del platino Y poco más que deciros ¿Dónde está la misión? ¿Aquí arriba? Sí Eso nos ha notado todo el mundo Sí, supongo No sé Hola ¿Qué hace que un Saiyaman? Si no hacemos algo Destruirá toda la ciudad A la gente le gusta La volver dentro de los muertos O no haber destruido Cierto Vale Super Saiyaman Esta es la única Historia secundaria Que no hemos hecho Los Saiyaman aparecen por sorpresa En una ciudad Cuyos residentes han sido aniquilados Pero vemos el virus Como esos amigos Deben eliminarlos Antes de que causen más daños Pues esta es la única misión secundaria Que no hay victoria World of Thrones Del canal Y que vamos a ver ahora Ya que habían metido Esa máquina de tiempo Venga, sí, que sí Que vamos a eliminarlos Que no sé qué Es eliminar a un Saiyaman Lo voy a enseñar Por el simple hecho De que él es la única misión Que no hemos hecho Vamos Esto no va a durar nada Porque estoy a nivel 104 Con Gohan Y claro Ah, ¿estoy con el estado místico? Sí, creo que sí Creo que sí Sí, sí Sí Venga, hasta luego Va a ser un torre resuelto Un momento ¿Qué ocurre? Hay montones de Saiyaman Están por toda West City ¿Cómo se atreven Somos solitos a atacar mi ciudad? Espera, parece que hago Alguien contra esas cosas Pelear contra ellas Sería una pérdida de tiempo ¿Y qué se supone Que vamos a hacer? ¿Eh? Percibo un fuerte quiso En la ciudad Puede que sea quien Está contratando a Saiyaman Deberíamos eliminarlo primero Ojo, un Super Saiyaman ¿Nani? ¿Qué diablos es eso? Es mucho más fuerte Que un Saiyaman normal Es una especie De Super Saiyaman Eh, vale Eh, ahora hay más Así que este bicho Se ha encontrado dos de más Saiyaman Entonces tenemos que eliminarlo cuanto antes Exacto De entretener Vale Pues ahí vamos a encontrar El Super Saiyaman Vale Bueno, es un Saiyaman a más nivel Que nos va a durar lo mismo Porque le sigo saliendo Muchísimos niveles Vale Pues ahí queda eso Oye Ahí queda Vale Pues ya está Ahí queda Queda esta misión Vale Uff, se acabó Se ha costado mucho más fuerte Que un Saiyaman normal No sé que habrá causado El pico de energía Pero algo ha debido de potenciarlo Menos mal que lo hemos eliminado ¿Qué es lo que habría pasado? ¿Crees que no los Saiyaman De la ciudad volverán a casa? Eso es fero Ya, ya ¿Qué? Ya, ya, ya Tiene que ser una broma ¿Cómo es que quedan tantos? Ha reducido su ki Por eso no hemos notado Que se acercaban Cha, cha Sí Supongo que tendremos que pelear Contra ella No parece que vayan a dejarnos muestras Aunque de todos modos Tampoco íbamos a vivir Y que lo diga De ninguna manera No íbamos a vivir De estos monstruos Bien, chicos No bajáis la madre Vale Pues vamos por ello Eh Bueno Pues más Saiyaman Oye, no, no Al final la misión va a ser larga Vale Me ha parecido haber Un Saiyaman azul Que tienen otro hombre Sé que tienen otro hombre Me ha parecido verlo No estoy seguro No, parece que no Son tres normales Si ven que voy perdiendo salud Es por una habilidad No rayéis No me necesito tanto daño Uf Uf, vaya Me alegro de que por fin hayamos terminado Eh, mira, Trunks Se marchan Sí, eso es lo que pasa Cuando luchan contra los otros Así que los que hemos derrotado Estaban controlando a los demás Pero ¿Cómo es que algunos Saiyaman están tan fuertes? Un momento Esto es... Lo sabía ¿Qué? Esto es un mestazo Son semillas Senzu Las han escupido los Saiyaman Que acabamos de derrotar ¿Son Saiyaman? ¿Que se habían comido una Senzu? Los Saiyaman crecen de unas semillas Que se plantan ¿Es una... Algún tipo de modificación De esa semilla Que se ha combinado Con una Senzu O algo así? Eso explicaría Por qué eran tan fuertes ¿Quieres decir Que las estaban comiendo? Sí No sé cómo las habrán conseguido Pero comerlas De haber activado una reacción A los Saiyaman Que las ha potenciado Es difícil de creer Pero reconozco Que las semillas Senzu Han tenido algo que ver con esto Bueno, los Saiyaman No son debatir Ahora sí que es posible Que las semillas Tengan un efecto distinto en ellos Ya veo Entonces Picolor ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con las semillas Que han escupido los Saiyaman? Parecen muy estados ¿Deberíamos guardarlas? No parece que se hayan echado a perder Ni nada Quizás deberíamos quedarnos Nunca se sabe Cuando podemos necesitarlas Cierto No es fácil conseguir semillas Senzu Vale Pero yo no me las pienso comer Eso han pensado los dos Bien Pues ahí tenemos esta misión completada Y lo de la Senzu Claro, entiendo que esta misión Estaba preparada Para que si estabas en medio de la saga Y no tenías semillas Senzu Pues O sea, yo Pues pillate unos pocata aquí Básicamente ¿Has completado la historia secundaria? ¿Volverás presente? Eh, sí Sí, sí Era el único objetivo ¿Vale? Y ahora en principio Volveremos al presente Y lo tendremos todo completo ¿Vale? Eh, no sé No sé cuánto habrá quedado El vídeo del patino No quería hacer un vídeo largo Pero le voy a añadir ahora Casi 10 minutos De esta misión Y bueno, pues Pues no sé cuánto quedará Pero espero que os haya gustado El vídeo del patino Aquí también la última misión secundaria Que me quedaba por hacer A la espera de esta actualización ¿No? Que ha salido ya con Con la posibilidad de utilizar La maquina del tiempo Y poco más Voy a volver al presente Pero yo creo que no hay nada más Ya que ver aquí realmente A ver No Parece que han vuelto a una pieza Estupendo Han vuelto al presente Vale Pues hemos vuelto al presente Y con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Eh, no es el episodio de hoy Es el vídeo El vídeo del patino El vídeo del patino Más última misión secundaria Que no habíamos hecho En fin, dejadmos esto por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós